Aura, una joven rebelde de 17 años. Fausto, un desaliñado muchacho de 15 años, amante de la ciencia ficción. Y Dante, un muy lógico y racional niño de 9 años, ven cambiar su mundo de forma radical, al recibir la noticia de que sus padres han muerto en un accidente automovilístico. Junto con la carga de enfrentar su duelo, se ven en la necesidad, para no ser enviados a un orfanato, de encontrar a su tía Ofelia, su único pariente vivo del cual jamás habían escuchado. Los hermanos deciden guiar su búsqueda a partir de la lectura de Las orillas del infinito, novela escrita por su padre Virgilio, que narra el viaje de Lázaro Dípel, un solitario astronauta. Los hermanos llegan hasta la puerta de Ofelia, quien tras un desencantador primer encuentro, les niega su ayuda, pero se muestra como la piedra angular para descubrir el pasado de sus padres. Con el apoyo de Michelle, la madre de la mejor amiga de Aura, los hermanos continúan su búsqueda para evitar ser enviados a un orfanato. En un extraño juego especular, las creencias y estructuras vitales de los personajes son cuestionadas y alteradas. En su tránsito entre la negación y la aceptación, y entre la ficción y la realidad, los tres jóvenes hermanos se transforman a sí mismos, dejando su mundo atrás e ingresando a un mundo nuevo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.